Hoy soñé contigo Fue tan increíble el sueño que me asusté Yo sentía que tus manos me acariciaban Yo también sentí el deseo y te acaricié Hoy soñé contigo Te he soñado tantas veces pero esta vez Juro que sentí tus labios recorrer mi espalda Juro que sentí tu peso, tu desnude Hoy no quería despertar Quería amarte más Soñando contigo Sentir deseos de gritar Deseos de llorar Soñando contigo Temía despertar y descubrir la verdad Hoy soñé contigo No sé cómo pero estabas en mi habitación Tú jugabas con mi pelo y me besabas Mientras se agitaba el pulso en mi corazón Hoy no quería despertar Quería amarte más Soñando contigo Sentir deseos de gritar Deseos de llorar Deseos de llorar Soñando contigo Soñando contigo Sentir deseos de gritar Deseos de gritar Deseos de llorar Soñando contigo Hoy no quería despertar Quería amarte más Soñando contigo Sentir deseos de gritar Deseos de gritar Sentir deseos de gritar Gracias.